La cumbia me está llamando 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 Ay que me llama, que me llama Ya voy llegando Voy persiguiendo su encanto Un tambor va repicando Estábamos pa' encontrarnos La cumbia me está llamando La cumbia me está llamando Ya voy llegando Voy persiguiendo su encanto Un tambor va repicando Estábamos pa' encontrarnos Fuego de cumbia Yo traigo No, 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 no Niño, coge Vuela Canta Dilo Suena Ripia Gaita Porro Vela Jumia Falda Jaque Pila Pero baila, miro, coge, baila, canta, pilo, suena, ripia, gaita, porro, vela, cumbia, falda, a pie, pila, pero baila, miro, coge, baila, canta, pilo, suena, ripia, gaita, porro, vela, cumbia, falda, a pie, pila, suena, ripia, baila, ay que me llama, que me llama, ya voy llegando, voy persiguiendo su encanto, un tambor va repicando, estábamos pa' encontrarnos, fuego de cumbia yo traigo, la cumbia me está llamando. Ay que me llama, que me llama, ya voy llegando, voy persiguiendo su encanto, un tambor va repicando, estábamos pa' encontrarnos, fuego de cumbia yo traigo, la cumbia me está llamando. Ay que me llama, que me llama, ya voy llegando. Vuelva. 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 Gracias.